bueno si sigue ahí es torre extraño fenómeno en el cielo amigos y no es torre porque si la otra si es torre pero esa no es torre es una luz bien brillante en el cielo amigos miren wow esa luz nunca la hemos visto amigos esa luz nunca la hemos visto la verdad wow que impresionante yo 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 yo